Música Un saludo a todos los televidentes, alumnos de sexto grado de la educación primaria, sus familiares, maestros y todos los que nos acompañan. Hoy, 19 de mayo, rendimos tributo en el 125 aniversario de su caída en combate a nuestro héroe nacional José Martí, quien sentenció honrar honra y entre nosotros él es merecedor. En el encuentro anterior estudiamos cómo Cuba combatió el atraso cultural y también las agresiones que nuestro país fue objeto por parte del imperialismo. Hoy continuaremos estudiando esas agresiones y cómo Estados Unidos preparó una agresión armada de manera directa contra nuestro país. Nos ocupa ese contenido como parte de la unidad número 6. Vamos a observar las diapositivas y atentos a las temáticas que trabajaremos en el día de hoy. Unidad número 6. La revolución en el poder y la construcción del socialismo. Epígrafe 6.5. Los imperialistas intentaron aplastar la revolución y salieron derrotados. El ataque aéreo a las FARC. Eduardo García Delgado. Con su sangre escribió el nombre de Fidel. Proclamación del carácter socialista de la revolución. La invasión mercenaria a Playa Girón. Luis A. Silva Tablada. Ejemplo de heroísmo de nuestros pilotos. En este tema tenemos como objetivos que ustedes puedan describir los hechos más significativos que ocurrieron entre el 15 y el 19 de abril de 1961. Y valorar las personalidades de Eduardo García Delgado y Luis Alfonso Silva Tablada. Vamos a ir buscando el libro de texto para que observen las páginas donde se encuentran esos contenidos. Los mismos se encuentran entre las páginas 132 a 139. Y en los centros del perfeccionamiento, esos contenidos están en el libro de texto entre las páginas 190 y 198. Decirles que entre las agresiones imperialistas que ocurrieron entre los días 15 al 19 de abril de 1961 se encuentran el 15 de abril de 1961 el bombardeo a los aeropuertos de Santiago de Cuba y las bases aéreas de San Antonio y Ciudad Libertad en La Habana. En el entierro de las víctimas de esos bombardeos, el 16 de abril de 1961, nuestro comandante en jefe Fidel Castro realiza la proclamación del carácter socialista de nuestra revolución. El día 17 de abril comienza el ataque mercenario por Playa Girón en Bahía de Cochinos y el enfrentamiento de nuestro pueblo a esa vil agresión que concluyó en menos de 72 horas. El 19 de abril se producía la victoria de Girón. Y esos hechos los vamos a ver en el video que viene a continuación. Escuchen y observen atentamente para que puedan describir cómo ocurrieron los mismos. Atentos al video. Son bombardeados los aeropuertos de Santiago de Cuba, Ciudad Libertad y San Antonio de los Baños. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la eminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobardía y del cobardía ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y despongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y a frente a asumir. Es el preludio de la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos, la más grande operación militar organizada por la CIA. Comienza la batalla de Girón. Las primeras víctimas son civiles. Mi esposo cayó en aquella esquina. Entonces aquí cayó José Luis Martínez Paredes. Mi sobrina cayó aquí en este lugar. Entonces mi hermana cayó aquí, de la arequita esa para allá un poquito. Yo no me doy cuenta todavía cómo yo me pude ver en tierra hasta saltar del camión, porque no hago memoria cómo yo me vi en tierra. Sé que en el camión no estaba. La brigada de asalto trae, entre otras fuerzas, más de 1.500 hombres, 16 aviones de combate, 5 tanques de guerra Sherman, 10 carros blindados, 21 cañones sin retroceso. Su poder de fuego es muy superior al que jamás tuvo el ejército rebelde en la sierra o ningún movimiento guerrillero en la historia de América Latina o del mundo. 176 muertos y más de 300 heridos, entre soldados, milicianos y civiles, es el saldo de la invasión. Tras la sorpresa inicial, las fuerzas cubanas despliegan su contraofensiva. Los aviones B-26 derribados vienen disfrazados con las siglas del ejército cubano. En menos de 72 horas es liquidada la invasión. 1.197 prisioneros. Ex propietarios, hijos de latifundistas y de la alta sociedad, politiqueros, antiguos soldados de la tiranía y torturadores, son parte de la variada composición de esta brigada. No pudieron cumplir la misión de sostener, al menos 72 horas, una cabeza de playa que permitiera la intervención directa norteamericana. Entre las víctimas del ataque aéreo a la FARC, la actitud del miliciano Eduardo García Delgado constituyó un ejemplo de heroísmo y de grandeza, de amor a la revolución cubana. Observen en la diapositiva la imagen de Eduardo García Delgado y vamos a comentar algunos aspectos sobre su personalidad. Observen. Eduardo García Delgado. ¿Quién fue Cienfueguero nacido en 1935? Al triunfo revolucionario, ingresó en las milicias y en uno de sus primeros entrenamientos reunidos en la universidad, se presentó Fidel y les habló para solicitarle su disposición de pasar a la FARC. Eduardo fue uno de los primeros en dar el paso al frente. Allí fue artillero, instructor revolucionario, por lo que sus compañeros le llamaban el profe. Era un muchacho alegre y cariñoso, pero sobre todo muy revolucionario. Aquel día de abril, cuando aparecieron los aviones enemigos, Eduardo subió a buscar el arma para responder a los bandidos. No suba, profe, le gritó un compañero, pero él subió. Un proyectil enemigo lo alcanzó, produciéndole una herida en el cuello y el brazo. Cuando sus compañeros lo vieron herido, trataron de recogerlo, pero él les dijo, atiendan a los demás, es tiempo perdido, vengan luego y verán lo que haré. Quedará como un ejemplo para todos. Cuando regresaron, estaba muerto, pero en la pared vieron asombrados con la sangre aún fresca y húmeda, cinco letras. Un nombre, Fidel. Su gesto daba muestras del respeto y cariño que sentía por la revolución y por su máximo dirigente. A continuación, presentamos fragmentos de un poema escrito por Nicolás Guillén ante la muerte de Eduardo García Delgado. La sangre numerosa. Cuando con sangre escribe Fidel este soldado que por la patria muere, no digáis miserere, esa sangre es el símbolo de la patria que vive. Cuando su voz en pena, lengua para expresar, se parece que no haya, no digáis que se calla, pues en la pura lengua de la patria resuena. Con la acertada dirección de Fidel, el imperialismo sufría su primera derrota en América Latina. Pero allí, en ese combate de Playa Girón, también perdió la vida el intrépido combatiente y piloto Luis Alfonso Silva Tablada. Revolucionario, que durante la tiranía de Batista, tuvo que vivir en el exilio. Se incorporó a la lucha en la Sierra Maestra, bajo las órdenes de Raúl Castro, y formó parte de la Fuerza Aérea Rebelde. Al triunfar la revolución, prestó servicios en Santiago de Cuba y en La Habana. Fue nombrado jefe de la base de San Antonio de los Baños. En abril de 1961, Silvia Tablada estaba hospitalizado, pero pidió el alta por la tensa situación del país. En la Ciénaga de Zapata, aunque se había ordenado que volara otro piloto, Silva cumplió la misión como piloto. Y en la segunda ocasión, su avión fue alcanzado por un cañonazo desde un barco enemigo y estalló en el aire. Silva realizó por tres veces picadas verdaderamente suicidas, pero sobre embarcaciones enemigas. Pero su avión cayó al mar. Tenía al caer en combate 47 años. En estos momentos, estarán preparados para dirigirse a su libro de texto y observar las actividades que le presentamos. Esas actividades quedarán de tarea para que las realicen de manera independiente durante la semana. Vamos a tomar notas según se presentan en las diapositivas para poder comentarlos y orientar el trabajo en la semana. Vamos a observar las actividades buscando la libreta de historia para poder anotar. Observen y anoten. Vamos a leer las actividades e ir orientándolos para que puedan trabajar de forma independiente. En la próxima diapositiva presentamos. Actividad 1. Describe cómo se produjo uno de los siguientes hechos. Ataque aéreo a las FARC. Proclamación del carácter socialista de la revolución. Y desembarco mercenario por Playa Girón. Con lo observado en el video y el contenido del epígrafe 6.5, podrás dar respuesta a esta actividad. Y dice la número 2. La victoria de Girón fue ganada por todo el pueblo. ¿Por qué? A continuación también le presentaremos un pequeño testimonio que los ayudará a poder comprender por qué esta victoria fue ganada por todo el pueblo. Y dice la actividad número 3. Escribe tus criterios sobre la actuación de Eduardo García o de Luis Alfonso Silva Tablada. Selecciona la personalidad que más te impresionó y de ella escribe los criterios que tienes acerca de su actuación. Te presentamos a continuación las actividades que te dejamos del cuaderno de trabajo. Y te damos un pequeño tiempo también para que copies y poder analizarlas. ¡Gracias! Vamos ahora, como habíamos hecho con las actividades del libro de texto, a darles un nivel de orientación con las del cuaderno de actividades. Observen las diapositivas y comentamos. Dice la primera actividad. Lee el poema Abril su flores habría, de Nicolás Guillén, que aparece en tu libro de lectura. Argumenta el papel jugado por el pueblo en la derrota del imperialismo. Ya ustedes trabajaron en la clase de lengua española este texto. Por tanto, estarán en condiciones con estos contenidos de poder argumentar el papel jugado por el pueblo en la derrota del imperialismo. Los alumnos del Centro del Perfeccionamiento tienen esta actividad 4, que es sugerente también para el resto de los niños, porque deben buscar la poesía elegía de los zapáticos blancos, del poeta cubano Jesús Horta Ruiz, el indio naborí, y copiar los versos que se refieran a la invasión mercenaria y los que ejemplifican la actitud de los milicianos. Los niños que no son de los centros del perfeccionamiento también pudieran buscar este texto y estas actividades le propiciarán dar cumplimiento a los objetivos de esta clase. Y dice la actividad número 2. Completa la siguiente tabla con los hechos ocurridos en abril de 1961. Se le presentan las fechas y ustedes deben completar la tabla con el hecho. Pero no pueden olvidar ubicar la fecha en que ocurrieron los mismos en la línea del tiempo. Y estamos hablando del año 1961, como presentamos en la línea del tiempo, de los días 15 al 19, según el orden cronológico en que ocurrieron. Y si vamos a ubicar el lugar donde ocurrieron, nos dirigimos al mapa. El mapa es muy importante para que conozcan que estos hechos que sucedieron en la bahía de Cochinos estén ubicados en Playa Larga y en Playa Girón, como le presentamos en el mapa que están observando. Pero para profundizar en el estudio de estos contenidos, pudieran utilizar el testimonio. Y entrevistando a un combatiente de Playa Girón, Andrés Castillo Campos, pudimos conocer que los mercenarios, a pesar de las atrocidades que cometieron, recibieron un trato humano. Observen la diapositiva. Aquí observan a ese combatiente con solo 16 años, como atendió, como otros también, a los mercenarios después que fueron hechos prisioneros. Y aquí le presentamos a Andrés Castillo Campos. Este combatiente contaba en aquel momento con solo 16 años. Era del Batallón de Milicias 117. Y hoy es miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Es el presidente de la Asociación de Base Número 1, Grito de Lullanó, del municipio 10 de octubre. Nuestros reconocimientos a esos gloriosos combatientes. También les vamos a presentar, como siempre hemos hecho, otros materiales que ustedes pueden consultar para profundizar en el estudio de los contenidos. No dejen, si tienen la posibilidad, de buscar un testimonio del combatiente, porque les ofrece las vivencias de estos momentos y los motivará a continuar su ejemplo. Si vamos a hablar de otros materiales, pudiésemos ver los siguientes. Cuando tengan la posibilidad, y ya esta epidemia cese, pudiesen estar visitando el Museo de Girón, que queda allí mismo, en ese lugar, en Playa Girón. En este museo se cuenta toda la tragedia vivida por los cubanos en esa invasión mercenaria. Y ahí están los zapaticos blancos, que en esa elegía el indio Naborí nos detalla. Los invitamos a que puedan visitar ese museo. Y pudieran estar consultando también el portal Cubeduca. En ese portal, que ustedes ya saben cómo acceder a él, cuando lleguen al grado sexto, a la asignatura Historia de Cuba, buscarán la temática 6.5 y profundizarán en el estudio de estos contenidos. También no descuidamos el software educativo de nuestra historia, que como ustedes ven, tiene distintas fuentes que le podrán permitir profundizar en los mismos. En el próximo tema, cuando nos encontremos, vamos a estudiar el papel de la mujer cubana en la revolución. Y vamos a ejemplificar, a través de muchas mujeres, cómo se cumplió la obra revolucionaria. Pero de la mujer, Martí, en el periódico Patria, el 7 de mayo de 1892, en su artículo, de las damas cubanas, expresó. Cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible. Y haciendo honor y tributo a nuestro José Martí, en el 125 aniversario de su caída en combate, culminamos nuestro encuentro. Los esperamos la próxima semana y esperemos que hayan quedado motivados para poder desarrollar las actividades que le dejamos en su cuaderno de trabajo y en su libro de texto. Pero fíjense, ¿ustedes creen que el imperialismo se haya conformado con estas agresiones? No fue así. El imperialismo siguió con esta escala de agresiones y su agresión es permanente. No abandona los intentos por desacreditar a nuestro país y logró que nos expulsaran de la organización de estados americanos. Pero siguió invadiendo zonas costeras, como la zona de militar en La Habana. Y esa escala de agresiones sigue constantemente, pero la respuesta de nuestro pueblo también es inexpugnable. Nosotros nos mantenemos alertas y vigilantes y siempre la victoria la lograremos, porque en la unidad está el sentido de la victoria. No nos descuidamos, como no nos estamos descuidando en estos momentos de pandemia, donde todos unidos combatimos la misma. Por tanto, honrar, honra. Y hoy es el día de la caída en combate de nuestro héroe nacional, el Maestro Inmortal. Nuestra honra a todos y el agradecimiento por que nos hayan seguido en este encuentro. Muchas gracias y nos encontraremos próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!